¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, soy rica! ¡Soy rica! Hola, ¿me puedes dar la cartera más cara que tenga en la tienda, por favor? ¡Wow! Este es, este es el que quiero, por favor. Póngamelo para llevar, que Cristian Casablanca, ¿de qué? ¿A ti también te llegó el cheque? ¡Ay, sí! Yo compré unas cositas, una cartera y un carrito y ahora voy de camino para Nueva York y ¿sabes qué me tengo que poner? ¡Regia! Sí, te juro que yo siento que estoy viviendo un sueño, pero mira, yo quisiera hablar contigo más tiempo, pero me están esperando la azafata y el piloto, así que yo te llamo desde que aterrice, ¿ok? ¡Chao! ¡Se me acabó la película rápido! ¡Deme algo!